Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Hey que tal mis amigos de Youtube sean todos bienvenidos a un video más aquí en el canal En esta ocasión chicos les traigo como conseguir la nueva máscara que Roblox nos está regalando Si así como lo escuchan el día de ayer les enseñe como ustedes pueden conseguir esta gorra de Robux Y pues si no han visto el video anterior que subí el día de ayer Es un promo code el cual salió de esta gorra Está muy épica y al canjearla te da esta gorra con Robux Que perrón está, la verdad Y pues ayer les traje este accesorio gratis Y el día de hoy ya les traigo otro accesorio que nos está regalando Roblox Muy épico, sigan los pasos que les voy a estar dando a continuación para que lo canjeen Es muy sencillo, muy fácil Y pues síganme los buenos, ya saben, sigan viendo Y pues sin antes mencionarles no olviden dejar su like Deja tu like en este video si te gustan todos los accesorios que Roblox nos está regalando Deja tu like si quieres que Roblox nos regale, no sé, un millón de Robux Estaría muy épico, verdad Pero bueno, vamos a comenzar con el video del día de hoy Ya saben, siganme los buenos chicos, sigan viendo Checar en la descripción, obviamente abrir en la descripción Y como primer enlace les voy a poner canjea máscara nueva aquí Ya saben que la van a tener ahí en la descripción El link y en los comentarios fijado También máscara aquí, canjea máscara aquí A ustedes solamente le dan click y los voy a estar mandando directamente a la página de Gaming Tech En donde para canjear la máscara que el día de hoy les traigo Como les digo una máscara muy épica Pues solamente bajan un poco También mencionarles antes de todo De que pueden activar las notificaciones O suscribirse en las notificaciones de la página de Gaming Tech Muchos me preguntan de que si como yo me entero Cada vez que salen nuevos accesorios Pues Gaming Tech está ahí notificando Si tú tienes las notificaciones activas con ellos Así que pícale el botoncito azul Ya que te metes a la página que van a tener en la descripción Que tengan activas las notificaciones papu Pues siguen bajando Aquí incluso la página para los que no sepan También está haciendo regalos Como pueden ver Juega este juego y gana dinero 200 euros Madre mía O sea hay un montón de cosas que pueden hacer con esta página Pero aquí van a tener Si bajan un poco La máscara que les estoy hablando el día de hoy El cual es una máscara de búho Muy épica para ahora que viene Halloween Y pues solamente para canjearla le tienen que dar click Los va a mandar directamente a este juego El cual se llama Isomac War Party Y pues le dan play Y entran al juego Es muy sencillo como les digo canjear esta máscara Solamente tienen que entrar a este juego Les va a cargar Obviamente les voy a enseñar previamente De que pues no tengo esta máscara Pues como pueden ver Ahí tengo todos los accesorios Ahorita nos va a aparecer por aquí la máscara Ya que la canjeamos Y pues nada Ya que estamos aquí en este juego Obviamente nos va a tardar un ratito en cargar Puesto a que hay muchísima gente Y también mi internet es un poco Un poco lentito Así que pues nada Ya está cargando ahí Todo perfecto Y pues vamos a ver Ok Dice War Party Madre mía Obviamente todo esto lo hago en vivo Y sin cortes Para que ustedes miren Todo esto La verdad es que es muy fácil de canjear Ya que una vez se metan a este juego Solamente les va a poner una flechita Miren o sea a mi me dice Vente para acá Vente para acá mijo Y te lleva un NPC Donde le tienes que picar a la E Le picas a la E Y te da Como pueden ver Un emblema Has ganado un emblema Aquí como pueden ver en la esquinita Ya canjeamos Al darle a ese emblema Automáticamente nos va a dar la máscara A ver vamos a darle por acá Vamos a buscar la máscara Y como pueden ver chicos Ya tenemos la máscara Madre mía Willy Quedas aquí compañero Y pues es una máscara muy épica La cual pues van a poder conseguir Bien fácil Así que bueno chicos Ya saben link en la descripción Para canjear la máscara Una máscara muy perrona Obviamente ahorita Está medio bugueada Porque pues tengo la gorra Y la máscara La verdad es que Pues está un poco bug Pero Ustedes pueden hacer Como les digo Tener este accesorio Para que ahora que viene Halloween Prepararse al máximo Y tener como más accesorios Para hacer un avatar muy chido Así que Bueno chicos Ya saben link en la descripción Para canjear Esta máscara Ya les enseñe los pasos Y pues recuerden Activar la suscripción O las notificaciones Del canal Y también del sitio web Que van a tener en la descripción Puesto a que así se enteran De cada vez que salen nuevas cosas Así que bueno chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Chaito